No sé por qué viniste a buscarme a mí Si era un tiempo pena que perdí Y justo ardes de olvidar No sé con tantas errores que corré En los pies con esto del mar No sé por qué viniste a buscarme a mí Que la se alcanza En los pies con esto del mar Si se alcanza No me voy a pasar No me voy a tirar No me voy a tirar Si quiero bailar con el sol De el baile se las mariposas contigo Venga dentro, dentro, dentro Este corazón, no le voy a dar otra vez Pero no te cuento, dale como es Y empieza por la piel Pero dentro, dentro, dentro Sin pena ni corriente Ririéndete, borránchate Eso sí, te haces bien Quieres tanto que aprender Cómo amar a una mujer Que vas a aprender Seguro que tienes Por las noches no se hablaba De lo guapa que era ella Y que te monté los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó Es el ritmo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Un movimiento sexy Es el ritmo que traigo para ti Baila, mis pucheros Báilale, lo Señora, hace una cabeza así Bueno, vete a la tierra tú lo veas Apagó candil Apagó candil Deje ese botano De tu mano De mi mano De todo Escapamos juntos De sol caer Arriba Raca tapuche Y a la cazuela Manos arriba Ya verás paloma Que no hay gavilan Ya verás paloma Que no hay gavilan Ya verás paloma Que no hay gavilan Y aquí te conozco La madre que lo parió Empele mi corazón Con rico y barrenas Soy minero Con caña, vino y ron Me quito las penas Que no hay gavilan Solo con caña, vino y ron ¿Qué era como yo? Yo quiero Yo quiero Y así No meu ron Y no me enamoré Y no dije nada Y no dije nada Miradamente que yo no soy loca Si yo ya estoy loca Quiero dar tu recordar Quiero dar tu corazón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una harina que cerrar Tengo una harina por amor Tengo que decirte que lo siento Tengo que decirte que yo Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Quiero dar tu recordar Quiero dar tu corazón Quiero abrazar Y no vas a suena Y no vas a suena Subir un papá Escubir un papá Escubir un papá Escubir un papá Escubir un papá Y no vas a suena ¡No, no, no! ¡No, no, no! En mi vida Y desde que se fue y no volvió Quiero sancatar Quiero arrancar Amar, que espera de mí Amar, Jesús Y ahora Me pago yo Y desántame No quiero además Acuérdate, vota, que a vos, a vos Sacudente es importante No llamo pa' que se desprete Estaba fiendo muy desprete Amar, todo lo que quiere Un momento contigo, donde sea No me importa el aviso que me tire Una gasolina Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila moreno, baila moreno Baila moreno, baila moreno Baila moreno, baila moreno Tequila 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 Un, dos, mira Un, dos, tres, así Impresionante Espectacular, ahí está Impresionante, reto Mira, mira, mira Llegó tu caballo de tuertadura De la costura Pa' bajarme la calentura Sin palmas, eh, eh, eh Muñequita linda Que no se ha gustado, eh 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 Vivo rápido y no tengo cura Y de joven por la secultura Tengo rosa sobre Panamera Tengo rosa sobre la Panamera Llego camarón en la contera Ola, la, la, la Ola, la, la Ola, la, la Ola, la, la Y de joven por la secultura Y pa' atrás Ola, la, la Ola, la, la Ola, la Y no le pare Ola, la, la, la Somos los maleos De la rubia y romance Subo para el digerio Tras pa' quedarse Échale, échale, Échale pa' atrás Échale, échale pa' atrás Y pa' atrás Con cara, con cara Que me ca' movia en pendeja Vuelves a Boobonger De una asesina cuando baila Que me parezco el puto de la bella Ay, con cara Que me contame la lujo Vuelves a Boobonger Tiene adrenalina en la pista Házme lo que sé Mola, coche y caballo Mola, coche y caballo Vuelves a Boobonger 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 Vuelves a Boobonger